Me chingo a tu madre cabrón, asesino, Cristofebrío, suena así, G-G Yo, 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 yo no sé tocar guitarra pero si sé tocar culo Yo no sé tocar violín pero sin tocar tus tetas Los novacos me preguntan como ser poeta Como si el flow fuera algo que se vende bajo receta Bueno si, yo bebí la posi más secreta Desde entonces me rasco los huevos y me salen letras Pero nadie más va a poder cumplir esas metas Pues que me aseguré de beber la botella completa Ya llegó ese fucking crazy mexican Te mandó tu orgullo a sentarse en la silla eléctrica Métrica, métrica, técnica, bélica Al chapulín se la chupa el capitán América Yo solo muevo con estilo mi voz Si quieres algo que ayude busca la palabra de Dios Solo traigo un hambre feroz de arte Líneas que sueltan mierda como la que te pide tu culo en dos pas Hoy el micrófono quema cuando lo toco Pero fue paso a paso, golpe a golpe, poco a poco Levanta la mano, maldito latino loco Los falsos no la levanten, los hipócritas tampoco Levanta la mano, maldito latino loco Levanta la mano, maldito latino loco Levanta la mano, maldito latino loco Lo falso no la levanten, los hipócritas tampoco Del país del terremoto, latino loco El micrófono loco, sigo el alboroto Ni siquiera noto que mierda me mira Estoy todo borracho, abrazado del tequila Vamos mano arriba que comience la fiesta Canabista vivo sin ninguna molestia México con Chile se juntaron las bestias Novatos y envidiosos que se toman las molestias Dejemos que crezca Que solito en el micro el demonio se aparezca Mi rola es perfecta, agresiva y honesta Y que cae sobre la taja de una forma perfecta Microphone check, micro microphone check Una junta al tifón, maricón de discoteca Yo no sé tocar guitarra, pero sí hacer letra Yo no sé tocar violín, pero violo tu maqueta Oye el micrófono quema cuando lo toco Pero fue paso a paso, golpe a golpe, poco a poco Levanta la mano, maldito latino loco Los falsos no la levanten, los hipócritas tampoco Levanta la mano, maldito latino loco Los falsos no la levanten, los hipócritas tampoco Los domingos nunca duermo